Si tú me salvas esta noche, voy a tener en ti, te entrego mi vida. Quiero solamente un milagro tuyo. Yo he escuchado que en el desierto hay serpientes, yo he escuchado que en el desierto hay animales ferozos, ¿y quién te puede ayudar? Y aparte de eso, todavía hay los radeos, que luego se ponen por allá y agarran al nacer, le quitan el dinero, no traen el dinero y lo matan, y listo. Y yo dije, si eres un Dios milagroso, hoy lo vas a hacer. Me acomodé, busqué por allá, encontré unos trapos, me los puse, era un frío tremendo. Yo dije, usted no puede entender lo que se siente en el desierto, en el día, el calor insoportable, en la noche, el frío insoportable. Y yo, ahí está, ahí está. Abrí los ojos y había amanecido. Segundo. Y ahí viene lo bueno. Empecé a caminar, a caminar, más al rato dije, Señor, ahora quiero la última. Si me permites llegar a la carretera, porque de aquí, ¿para dónde agarras? Llegué como crucerito, por acá, por acá. ¿Para dónde voy? ¿A dónde, Señor? Si tú me haces que yo salga de la carretera, te entrego mi vida. Caminé un poquito y estaba el ferigüero. La tercera. Dice, dicho, la tercera es la vencida. Me senté, vi que pasó un policía. Yo dije, cualquiera que pase, yo sé que me la ven y me van a llevar con la policía, o me van a llevar los policiales. Pasó. Tanta mi desgracia, le dije, se fue el policía y nada. No más adelante, se viene de regreso. ¿Ya? Yo recuerdo que me habló, a estas alturas, yo no le voy a mentir. Y le voy a decir, me habló en español, en inglés, no sé en quién me habló, pero me habló. Y la cosa fue que no sé si me dio a entender o no, pero me llevó la patrulla. Nuevamente para atrás. Estuve en la casa del Coyote. Me dijo el Coyote, ¿sabes qué? Te voy a llevar a Tijuana. Aquí está mi casa. Te vas a quedar aquí. El tiempo que sea necesario. Una semana y después le damos otra vez. Una semana estás bien. Le dije, ¿está bien, mujer? Por comida, no te preocupes. Estuve en la semana. Él me estaba cobrando, en aquellos años, mil quinientos dólares por caminar en el desierto. Y un día llega su sobrino a la casa del Coyote. Y me dice, oiga, don, ¿usted va para el otro lado? Le digo, sí. Me dice, ¿cuánto le cobra a mi tío? Mil quinientos. Dice, pues, vamos, trato. ¿Quiere hacer negocios conmigo? Yo le cuero mil y lo paso al mercado. Le dije, pero, es que tu tío, mira, no. No, no, usted no se preocupe. No, no se preocupe. Y a él va a pensar que se escapó nomás así. Ya no, no se hace negocio. Y listo. Vámonos. Si quiere. Así, así. A mí me voy a entrar. Mi jefe va a ir para San Diego. Y yo, si usted quiere, yo lo llevo. Él no va a saber nada. Usted no va a saber. Síga lo que yo le digo. Le dije, vámonos, pues. Dejé cosas ahí. Tenía cosas importantes. Dejé. Vámonos. Ahí me fui. A los pocos minutos yo ya estaba. De reclusión en San Diego. De mil quinientos a mil. Caminando en terreno peligroso. Y después pasa de carro. Fíjese. Se lo digo. ¿Sabe por qué? Porque quiero que usted vea la gloria de Dios. Los planes de Dios. ¿Cuáles son? Esos son perfectos. Paso. Llegando. A Estados Unidos. Yo estuve en Kentucky. Leíxito en Kentucky. Lo primerito que yo hice. Fue. Ir a una iglesia. Y me va a utilizar. Yo dije. Dios me cumplió. Ahora voy yo. Y lo empiezo a hacer. Tenía como un año. Aproximadamente. Que yo estaba sirviéndole al Señor. Bien. Y bien. Asistiendo continuamente. Y le voy a decir una de las cosas. Algo que dijo el pastor. Y yo le voy a motivar a cada uno de ustedes. Yo le voy a recordar algo hermanos. En este lugar existe la presencia de Dios. Aquí está siempre la presencia de Dios. Aquí reposa en este lugar. No se pierda la bendición de quedarse en su hogar. Mi hermano. No. Por favor. Venga a este lugar. Venga a llenarse de la presencia del Señor. Como al año o año y medio máximo. Después de yo estar perseverando fuertemente. Llegó la primera prueba. Llegó el primer golpe. La que era mi esposa por 17 años. Me abandonó y se fue con otro. Y nos dejó a mis tres hijos. Y a mí. Y una persona que ganaba 250. Yo recuerdo. 250 era mi salario. Que yo ganaba. Semana. Y solamente me alcanzaba para cubrir. Lo que son. Los gastos de comida. Y renta. Y yo no podía dar a mis hijos una vida mejor. Pasó el tiempo. Yo no podía seguir perseverando. Y yo le voy a decir una cosa. Yo le acuerdo. Que muchas veces yo le dije al Señor. Señor. ¿Por qué me has dicho esto? ¿Por qué me pasó esto? Después de que yo te acepté ahora. Después de que dejé mi vida. Donde yo. Yo decía. Cuando me invitaba. En donde yo vivía en Oaxaca. El pastor de la iglesia. Donde mi mamá asistía. Él. Llegaba y nos visitaba. Y me invitaba siempre. Siempre agarré y me decía. Te invito. Te invito. Y yo le decía. Después pastor. Después. Estoy ocupado. Tengo un compromiso. Mira. Para más no puedes ir. Vamos. Yo quiero que vayas. Y vean esta presencia del Señor. Como muchas personas. Yo agarraba y decía. Decirle. Voy a decir una cosa. Que el día de hoy. No quiero todavía ir. Yo no veo. Yo no como. Soy una persona. Siento que no necesito de Dios. Pero después. Algún día. Yo siempre decía así. Y yo recuerdo. Que nos quedamos. Y yo agarré. Y decía. Si yo decidí dejar mi vida. Donde yo vivía bien. Trayendo carro. Siendo una persona respetable. Que la gente ahí en la colonia. Me respetaba. La ciudad me respetaba. Don Ramón. El líder de Alcohólicos Anónimos. El que conoce mucho de Alcohólicos Anónimos. Yo daba conferencias. En la radio. Y así al público. Sobre Alcohólicos Anónimos. Que es Alcohólicos Anónimos. Que es el alcohólico. Diferentes temas. Entrenado con personas profesionales. Para cómo trabajar en la radio. Cómo hablar. Cómo todo. Y decía. Dejé todo. Y me entregué a ti. Y ahora me haces esto. ¿Por qué? Y yo lloraba. Yo me quejaba. Así como David se quejó. Muchas veces también yo lo hice. El que era mi pastor. Y me dijo. ¿Sabes qué Ramón? Dios tiene planes para ti. Llegó al otro día. Los días no recuerdo. Y me dice. ¿Sabes qué Ramón? Traigo una palabra para ti. El Señor me reveló algo. Yo te vi. En un escenario grande. Multitud de gente. Yo te vi a ti. Ahí. Ahí estabas. Y estabas tocando. Y estabas predicando. El Señor tiene cosas grandes para ti. Pero ¿sabes qué? Como Él tiene algo grande para ti. En tu hogar había pecado. Y el Señor no puede trabajar así. Tenía que hacerle hablado del pecado. Yo le dije. Está bien pastor. Gracias. Pero yo no lo aceptaba. Yo seguía reclamándole al Señor. Hoy yo lo entiendo. Y le voy a decir una cosa. Mi meta. No es yo ser famoso. No. Tengo proyectos. Uno de los proyectos que tenemos. Y yo le he dicho siempre a mi esposa. El día de hoy tenemos ocho cocinas. Cuatro JPLs. Precisamente de estas. Cuatro Cervis Vegas. Dos llamadas. Y una JPL como monitor. Cuatro poderes. Tenemos todo el material. Le dije. En vos a estos. No es ni la mitad todavía. Le dije. Tengo pensado llenar una bodega de equipo. Y después debería hacer algo grande. Al aire libre. No para que diga. Ah, guau. Mira atrás. No, no, no. Yo quiero que hasta la última persona escuche el mensaje del Señor. Y que vengan no una ni dos. Una vida es valiosa, Pastor. Miles es mucho que mejore. Y quiero traer todo lo que se pueda. A los pies del Señor Jesucristo. A él. A él le quiero traer las personas. Y no me importan los medios. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo se está cortando. El tiempo se está terminando. Las últimas horas estamos viviéndolas nosotros. Y no sabemos si mañana viene el Señor. Y cuánta gente todavía está perdiéndose allá afuera. En el alcoholismo. En la drogadicción. En el pecado. Ese es uno de los proyectos del hermano Ramón Reyes. Y me dijo el Pastor. Yo vi esto. Hoy no lo entiendo. Hoy no sé eso. Yo sé lo que el Pastor vio. Yo sé lo que le reveló al Pastor. Porque Dios te revela antes. Antes de que pase. Él te revela. Yo le digo Señor. Yo no acuerdo. Hoy precisamente. Vamos a hacerte de por allá. Y yo siempre digo. Señor bendice a este Pastor. Que me dio esa palabra. Le mostraste eso. Hoy lo entiendo. Yo seguía adelante. Y mi corazón de repente se llenaba. Se llenaba. De cosas negativas. De rencor, de odio. Pero yo le digo Señor. A mis fuerzas. El Señor pudo darle las fuerzas. Para seguir adelante. Pasó el tiempo mi hermano. Llego a su Carolina. Y encuentro a esta muchacha. ¿Y sabe qué pasó? Como me vio tan guapo. Me enamoró. Fíjense. Dijo. A este galán no lo dejo ir vivo. Me tiró la red. Los enamoramos. El Señor el día de hoy. Ha visto la entrega que nosotros hemos tenido. Y hemos tenido pruebas. Nosotros como familia. Como pareja. Y hemos tenido. No vayamos a pensar. Es que le mandan a la mano. Ah ya después de lo que pasó. Ayer no le pasa nada. También. Me ha tocado llorar. Y lo ha sido una cosa. El Señor quiere que nosotros siempre estemos aquí. No le vamos diciendo Señor. Señor gracias. Señor quiero un cargo. No. Clamando. Señor. De misericordia Señor. De la gente. Que de afuera se está perdiendo Señor. Que nosotros clavemos. Que nosotros imploremos al Señor. Pero el Señor. Aún. A estas alturas. Y yo sé que el Señor. Todavía nos va a seguir teniendo misericordia. Y nos ha llevado. A diferentes lugares. Y el Señor se está manifestando. Cada día más. Y un día. Pastor. Yo solamente empecé en la música. Y un día. Un pastor en Georgia. Me dice. ¿Sabes qué raro? Dios te va a usar. No nada más en la música. Te va a usar. También predicando. Le dije. Amén. Y me dice. ¿Sabes qué? Y es más. No una. Ni dos veces. Varias veces. Y este. Oiga el pastor Ramón. Ah. Y dice. Y siempre así. Pastor Ramón. Y después me dice. ¿Sabes qué? El Señor le va a dar un pastorado a usted. Porque yo no creo. Dice que así. Si yo recuerdo perfectamente bien. Que usted es músico. Y yo soy pastor. Y otro hermano le dice. Dios te va a usar en la palabra. Yo dije. Amén. Y yo dije. Cuando el Señor quiera. Yo digo. Como dijo el cielo. Como dijo Samuel. Alabado Dios. En mi Señor. En mi Señor. No importa donde tú quieras llevarme. No importa Señor. Si un alma va a ser edificada. Si hay un Señor. Tú vas a levantar. Yo voy. Yo voy. Porque hoy. Te voy a decir una cosa. Hoy puedo gozar. De una paz y una tranquilidad. Que solamente mi Señor Jesucristo puede dar. Y eso no lo pagas con dinero. Yo no lo puedo pagar con dinero. Le digo Señor. Todo lo que yo tengo es tuyo Señor. ¿Sabe qué le pedí al Señor? Esto. Pongo en mi ser. Un corazón de administrador. Y yo le compartí al equipo. Que donamos en México. Un equipo. Dos cocinas como esta. Dos. Dos pibes. Los cuatro poderes. Todo cabreado. Y la tuvimos que dar. Porque había una necesidad allá. Y yo. A mí no me dolió. El Señor me lo duplió. No me lo duplicó. Me lo títmico. Y aún. Aún parte de eso. El Señor me dio más cosas. Venía un pastor de México. Me habló un día. Estaba en Atlanta. Mira hermano. Fíjate que me hablaron de ti. Hace así. Esto y esto. Yo aquí voy para su Carolina. Pero el hermano que siempre nos hospeda. Por allá. No está el hermano. Ella se va para México. Mira no tengo. Le dije. Pastor. ¿Tiene usted por aquí de dónde? Le dije. Sí. Tengo unos contactos. Y pues ya me dijo. Que también tú conoces mucha gente. Le dije. Pastor. No se preocupe. Usted puede llegar aquí. Me dice. Ok. Me da la decisión. Para que yo. Pues que entonces. Me voy a ir para allá. Le dije. ¿Cómo le vas a estar para allá? Pues no tengo cartón. Pero me voy a ir en la autobús. Le dije. Pastor. No se preocupe. En cinco minutos. Yo fui para allá. La palabra. A mí me enseña. A que yo tengo que estar dispuesto. Dispuesto. Para que el reino del Señor. Siga creciendo cada día. Yo fui. Y yo no le pedí ni un peso. Para la gasolina o algo. No le dije. Pastor. Aquí. Usted puede llegar con confianza. Y si quiere esperar. Hasta que nosotros comamos. Nosotros comemos como a las nueve. Como a las dos o tres de la tarde. Y en la noche. Nos llamó otra vez. Por la noche. Siga creciendo como quiera. La rovedita sencilla. Platito llenito como copetito. Como quiera. Mira. Y me dice. Gordito como quiera. Yo se preocupo. Y me han acostumbrado así. Me dice. No, no te preocupes. Le dije. Hables de ir. Le dije. Dicen. Pero tienes otro. Y yo. Entonces, una de las nueve. Le dije. Mira. Tenemos un cuarto. Cuarto donde está el equipo. No se preocupe usted. Las bocinas. Cuando usted se acuesta. Van a estar arriba. Cuando usted despierte. Las bocinas las va a tener arriba de usted. Y me dice. Ok, está bien. Ya cuando llegó la hermana de la casa. Y entra al cuarto. Ay. Mi padre. Dice. Si es cierto. Le dije. Yo se lo dije. Cuando. Hacen el culo. Ya. Le pusimos un colchón. El hermano. La justicia. Tuvimos ese privilegio. De tener a su hermano. Y el señor. Hoy. Está haciendo cosas grandes. En la vida de ellos. Y en la vida de nosotros. Nos ha recomendado. Bastante. En diferentes lugares. El señor. No está bien. En la santuaria. En la forma. Tremenda. Mi hermano. Yo siempre digo. Señor. Yo no te voy a cuestionar. Solamente voy a obedecer. Para mí. Solamente voy a hacer. Lo que tú quieres. Que yo haga. Me puso el corazón. De un administrador. Y le dije. A mi esposa. Le dije. Ya viste. Que bonitas. Se ven las bocinas. Ustedes las pueden ver. Están en el Facebook. Y no vale. Poner Ramón Reyes. Y ahí están las bocinas. Y ahí yo le puse. Si alguien necesita bocinas. Contáctase conmigo. Yo no se las voy a alquilar. Si es para una iglesia. Si es para un inconverso. No. La vez pasada. Me dijo alguien. Oye. Y en cuanto me arregla eso. Le dije. Después te digo. Hay un musaco vecino. Allá que tiene el equipo. Le dije. Vos. Que se quede esperando. Que se quede suena. Dieron 50 años. Yo no. Mi equipo no es para él. Mi equipo es solamente para Dios. Yo lo he santificado. Lo que tengo para dar al Señor. La alabanza a él. Yo no lo mezclo. Y le dije. No. Yo sé que si el Señor me puso el corazón de administrador. Él me va a poner en el lugar donde se va a necesitar esto. Ese es mi proyecto. Para hacer eventos grandes. Para traer las almas al Señor. Y me dije. Este equipo así de bonito. Como lo ves. No me duele. Si el Señor me dice. Dáselo a tal persona. Dáselo a esto. ¿Tienes miedo para ella? No. Yo sé cómo trabaja el Señor. Yo sé cómo trabaja él. Él no se queda con nada. Él no se queda con nada. Él te da. Al 100%. Él te va a dar. Yo te lo digo. Ramón Reyes te lo puede decir. Yo soy un testimonio. Yo soy un milagro caminando. El Señor me salvó de la muerte. Más de 100 balazos. Me salvó en muchas ocasiones. Que el día de hoy no las puedo contar. Porque sería un testimonio muy largo. Y no te quiero fastidiar. Pero sí te puedo decir algo. Yo puedo entender. Que lo que Pablo. Aquí en la Biblia. Lo que dice que Pablo vivió. Lo que Pablo era. Y después el Señor lo empezó a usar. Yo te quiero decir algo. Oye en esta noche. Yo sé que tú me estás entendiendo. Yo sé que tú me entiendes. ¿Sabes por qué? Porque yo sé. Que el Señor. Ha permitido que tú pases por algo. Y sabes que te vengo a decir hoy. Eso que Dios. Ha permitido que tú pases. Es porque Dios te quiere usar. Tú tienes algo. Tú tienes algo. Y el Señor lo sabe. Y Él quiere usarte en gran manera. Yo no sé. No sé lo que hayas vivido. Yo no sé lo que hayas sufrido. Y lo que estés sufriendo. Pero sí te voy a decir una cosa. El Señor es fiel. Y el Señor no miente. No miente. Dios. Dice la palabra. Todas las cosas. Le ayudan a bien. A los que son escogidos. A los que son llamados por el Señor. Y yo te aseguro de una cosa. Yo te aseguro de una cosa. Que si el Señor ha permitido. Que tú vivas. Algo de sufrimiento. Porque tú has sufrido. Yo lo puedo saber. Yo no he platicado contigo. No he platicado contigo. Pero yo puedo saber. Que han habido momentos. En que has llorado. Y sabes por qué. Porque el Señor. El Señor te quiere usar. Tiene algo para ti. Y yo te digo lo que te dije hace rato. Yo te lo digo hoy. El Señor te está diciendo. Hoy es tu noche. Hoy es tu noche. Tú entiendes. Tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Tú sabes lo que te estoy hablando. Yo no te estoy hablando. Palabras mías. Tú lo sabes muy bien. El testimonio. Lo da el Señor. El testimonio. Lo da el Espíritu Santo. Y tú sabes lo que te hago. Sin haber platicado contigo. Y yo te voy a decir una cosa. Si el Señor me trajo aquí. Yo sé que es. Porque tiene algo para ti. Y si yo. Voy a servir. Para que ese algo llegue a tu vida. Déjame decirte que le voy a decir Señor. Gracias por traerme. Y te voy a decir una cosa. Dios tiene algo para ti. Dios tiene algo para ti. Te va a usar. Y hoy yo te voy a decir una cosa. El Señor te ha escogido. Tú vas a predicar la palabra. Y vas a ver. Te van a confirmar lo que te estoy diciendo. Vas a predicar mi palabra. Le dice Señor. Me vas a cantar salvos. Me vas a cantar salvos. Así como has visto a este hombre cantando allá. Aún más vas a ser tú. Más te va a usar el Señor. Tú has sufrido. Tú me entiendes lo que te digo. Tú sabes. Yo no he platicado contigo nada de esto. No me has contado nada. No puedes decir. Es que. ¿Cómo lo sabes? Y si sabes lo que te estoy hablando. ¿Sabes por qué ha permitido el Señor que vivas muchas cosas? Porque te va a usar. Porque el Señor te va a usar. Tiene planes para contigo. No hagas duro tu corazón. No. Abre tu corazón. Hoy es tu noche. Hoy es tu noche. Y de ti depende. Yo sí te puedo asegurar algo. Yo sí te puedo asegurar algo. El Señor está a la puerta. El Señor está próximo para venir. Mucho cuidado. Porque se acerca a este estado. Se acerca a lo grande. Y sabes que quiere el Señor. Que tu vida se salve. El Señor quiere que tu vida, que tu alma no se pierda, no perezca. No. No. Él quiere que vivas eternamente. Él quiere que esta familia viva allá para lavar al Señor. Siempre puedes entender lo que te estoy hablando. Tú puedes saber bien. Si yo te estoy mintiendo. Si yo te estoy hablando algo que no es. Sin haber platicado contigo. Solamente hemos platicado lo necesario. Y Dios no me trajo aquí. De casualidad me trajo un propósito. Te lo digo. Hoy. Hoy tú que estás escuchando. Yo te puedo decir algo. Lo que ha pasado en tu vida. No es una casualidad. No es una casualidad. Lo que en tu vida ha pasado. Es porque Dios lo ha permitido. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Ha permitido Señor que pases estas cosas? ¿Has tenido momentos? En los que has llorado. Te has sentido sola. Has sentido que no tienes apoyo. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? En esos momentos. En esos momentos. El Señor está trabajando contigo. En esos momentos. Es cuando mi Señor está contigo. No pienses que estás sola. No. 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 En esos momentos. Es cuando Él. Se está manifestando en tu vida. Él tiene algo grande para ti. Él tiene el control de tu situación. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. No. Has llorado. Has clamado. Yo lo sé. ¿Has llorado? ¿Te has derramado del Señor? ¿Has dicho Señor? ¿Hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo? Pero no te preocupes. El Señor me ha enviado para decirte. Yo estoy contigo. Siempre he estado contigo. Siempre he estado contigo. Nunca te he dejado sola. Nunca te he dejado sola. Siempre estoy a tu lado. Pero tú no me has visto. Mi Señor es fiel. Él no falla. Mi Señor. Al que yo le sirvo. Es Dios. Todo lo hace perfecto. Cuando yo decía. Señor. ¿Por qué me ha pasado? Todo esto. El Señor decía. Porque te estoy preparando. Para algo grande. Porque te estoy preparando. Para algo grande. Dios no ha controlado tu situación. Dios tiene el control de tu situación. Tienes un ministerio grande. Tienes un ministerio grande. No lo pierdas. No lo pierdas. No lo pierdas. Hay una corona. Hay una corona aquí. Hay una corona aquí. Con perlas. Hay una corona. Sigue peleando. Sigue peleando. No desmayes. Hay momentos en los que lloras. Hay momentos en los que lo esfuerzas. Hay momentos Hay momentos Me dice el Señor En los que vienes aquí Pero no quieres ya venir Ya no tienes las fuerzas Hoy me dice el Señor Yo he estado contigo Hoy me está confirmando el Señor Tú me dices confirmación Y hoy el Señor lo está haciendo Hoy el Señor te está confirmando Él tiene cosas grandes para tu vida Y por eso ha permitido Que pases por lo que has pasado Dios tiene cosas grandes para ti Dios tiene cosas grandes para ti Al fin Cree en Él Al que cree todo es posible Gracias 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 Santo nuestro Dios Yo te pido Yo te pido Que empieces a clamar Aquí hay vidas Que aún no le han entregado su vida A Jesucristo completamente Aquí hay personas Y yo te pido una cosa Confía en el Señor Lo que has vivido No es nada ¿Sabes por qué? Has tenido que sufrir Porque el Señor tiene un propósito para tu vida Y si no puedes sufrir No puedes cumplir el propósito Dios te ha permitido que llores Han habido momentos En los que tú te sientes sola En los que te sientes desesperada En los que quieres salir corriendo En los que quisieras irte de aquí En los que quisieras tirar todo No lo hagas No lo hagas No pierdas tu vención No Porque tiene cosas grandes para tu vida El Señor te quiere dar cosas grandes Vamos a ponerle Vamos a orar a los santos Y si te confiamos Saludos a Dios Oh soberano rey de gloria El Señor se está aquí en este lugar Oh Espíritu Santo Te damos gracias Gracias por tu gran amor Y por tu gracia Oh Señor Te adoramos Oh Señor Te adoramos Oh Padre Santo Gracias Oh Padre Santo Oh Señor Oh Señor Te adoramos Como tú quieras El pueblo clamando Hoy Hoy Hay una lucha grande Déjame decirte Yo estoy sintiendo Una lucha grande Una lucha grande En esta hora Pero nosotros hemos creído A un Dios de poder A un Dios que liberta A un Dios Te pido sea mi Señor Dios que hace milagros Sigue que la mando Sigue que la mando Sigue que la mando Sigue que la mando Oh Señor Oh Señor Vas a pasar Vas a saltar Y no vas a asociar Estar en nuestro lugar Vas a abrir Yo te voy a decir una cosa Hoy Dios Hoy Dios va a hacer algo grande Hoy Dios va a hacer algo grande Derrámate Derrámate ante el Señor No te preocupes Tú puedes llorar Tú puedes gemir Puedes clavar Si a un A un David Él Se quebraba Señor Señor Te adoramos Señor Te adoramos Padre Santo Te adoramos Mi Señor Oh Señor Bendito Te glorificamos Oh Padre Santo Adoramos Tu nombre Adoramos Tu nombre Tú sabes Lo que yo te he hablado Tú sabes Lo que yo te he dicho Tú sabes Que yo te he hablado Palabra de Dios Tú sabes muy bien Que hoy el Espíritu Te ha hablado a ti Y yo te puedo decir una cosa Las veces que has llorado Esas veces Yo las he visto Dice el Señor Yo las he visto Solamente entrega En tu vida Yo tengo el control De todo Yo tengo el control De toda la situación Yo sé lo que tú deseas Yo lo sé Esas peticiones Esos deseos Esos anhelos Que tú tienes Yo los quiero cumplir Dice el Señor Y los he estado cumpliendo Hoy Hoy Te he dicho algo Hoy te he dicho algo Hoy yo te estoy hablando No hagas duro tu corazón No rechaces mi palabra Dice el Señor No rechaces mi palabra Oh Señor Te adoramos Padre Santo Te adoramos Oh Señor Oh Señor Te adoramos Padre Santo Yo sé Señor Que aquí me trajiste Con un propósito Señor Si tú lo prometiste Señor Tú lo cumples Oh Padre Santo En esta hora Señor Tú dijiste Que tu gloria Se iba a derramar En este lugar Señor Hoy te pido Señor Que tu gloria Oh Señor Bendito Oh Repose en este lugar Padre Santo Oh Señor Te adoramos Señor Te adoramos Padre Santo No importa Lo que está pasando En tu vida Alaba Señor Alaba Señor Regresa ahora Alaba Señor No te preocupes Si has llorado Si has sufrido Lo que ha pasado Las veces Que te has salido Solo Solo No te preocupes Oh Señor Oh En tu silencio Te adoramos Padre Y ahí vamos Señor Te adoramos Y ahí vamos Padre Y ahí vamos No rechaz La oración La oración Alimento Y ahí vamos Cuando yo levanto más, es hora de vencer Alá, simplemente alá, estás sufriendo alá En la prueba alá, estás llorando alá No importa el alma, tú alá, estás escuchando alá Mi sangre abriendo y abriendo Nunca le pasa más de espíritu A cruzar el sol y el sol y el sol En la prueba alá, estás llorando alá Estaba de amar, no se confía Caminando tiempo de noche Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alában a Dios 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 La gente necesita Y alában a Dios Alában a Dios Cuando levanta tus manos, es hora de vencer Oh, alában a Dios Simplemente alában Estás sufriendo alában En la prueba alában Estás llorando alában No importa alában No importa alában Tu alabanza, Él escuchará Alában a Dios 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 Al solamente esperar lo que Dios quiera hacer Cuando le das tus manos es hora de vencer Alaba, simplemente alaba Estás sufriendo alaba, en la prueba alaba Estás llorando alaba, no importa alaba Tu alabanza es escuchar Dios al hombre abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Mata sus ángeles contigo al luchar El abre puertas nadie puede cerrar Estás alabanza para los que confiden Camina contigo de noche y de día De Marcos Marcos, duvido de la iglesia Combinos a cantar Alaba adiós Alaba adiós Alaba adiós Siga alabándole Siga alabándole Siga alabándole Oye Señor, oye Señor te quiere dar nuevas fuerzas Oye Señor te quiere restaurar tu vida Oh Señor te adoramos Padre Oh Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Adoramos tu nombre Señor Adoramos tu nombre Señor Amén